Ven a bailar Ponte a brincar, ey nene Vete a bailar Vamos a bailar Vamos a gustar Ponte a bailar Ponte a gustar, ey baby Ey baby, ey baby Ponte a bailar Ponte a bailar Vamos a gustar Vamos a brincar Ponte a bailar Ponte a brincar, ey baby Ey nene Ponte a bailar Ey nene Ponte a bailar Ey nene Ponte a bailar 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 Hey boy, what you're gonna do, what you're gonna say Hey boy, what you're gonna say Hey boy, you're just standing there And you just said, be down to my face I like to dance, I like to scream And if you come here baby, what you waiting for That fire's up, don't stop me now Be down, just be down, just be down for loving Be down, just be down, just be down for loving Be down, just be down, just be down for loving I'm ready for loving, I'm ready to rock and roll Be down, just be down, just be down for loving Be down, just be down, just be down for loving Be down, just be down, just be down for loving Be down, just be down for loving And if the girl is gone from Todos le llaman así, yeah. Bajos muy felinos, te habrán de hipnotizar. Este rockabilly, su ritmo preferido. Cat Cat Woman, Cat Cat Woman, Cat Cat Woman. Todos le llaman así, yeah. Baila el boogie boogie, baila el rock and roll. Todos en la pista, bailar quieren con ella. Cat Cat Woman, Cat Cat Woman, Cat Cat Woman. Cat Cat Woman, todos le llaman así, yeah. Cat Cat Woman, Cat Cat Woman. No te llaman así. Cuidado Johnny La gente quiere atraparte Cuidado Johnny A ti te van a buscar Hace tiempo que te buscan Por delincuente a la reja Si quieren ver Cuidado Johnny La gente quiere atraparte Cuidado Johnny A ti te van a buscar Cuidado Johnny En la torre y en la quinta No puedes cambiar Cuidado Johnny A ti te van a buscar Cuidado Johnny A ti te van a buscar ¡Suscríbete! Johnny, la ley te quiere atrapar Cuidado Johnny, a ti te van a buscar Hace tiempo que te gusta Los delincuentes de la brecha se quieren ver Cuidado Johnny, la ley te quiere atrapar Cuidado Johnny, la ley te quiere atrapar Cuando van los dos que tú te largas de aquí Dices que la luna te hace vivir Oh, oh, mi nene lindo no me hagas infeliz Quédate esta noche solo junto a mí Eres miembro de lobo No hay de qué hablar Dices que la luna te hace vibrar Dejemos el amor cuando el romance aquí está No dudes en llamarme, no voy a esperar Si tu día me dices que estarás junto a mí No puedo esperar Dices que la luna te hace vibrar Oh, oh, mi nene lindo no me hagas infeliz Dices que la luna te hace vibrar Dejemos el amor cuando el romance aquí está No dudes en llamarme, no voy a esperar Si tu día me dices que estarás junto a mí No puedo esperar ¿Por qué? Si tu día me dices que estarás junto a mí Cuando da las doce tú te largas de aquí Dices que la luna te hace vivir Oh, oh, mi nene lindo no me hagas infeliz Quédate esta noche solo junto a mí Eres mi hombre lobo, no hay de qué hablar Tú eres mi hombre lobo, no hay de qué hablar No hay de qué hablar No hay de qué hablar Maldito whisky por tu culpa lo perdí Maldito whisky sola y borracha me dejó Y ahora sola yo que haré Aquella noche en la fiesta no encontré Aquella noche mucho whisky yo tomé Aquella noche su cariño yo perdí Maldito whisky por tu culpa lo perdí Maldito whisky sola y borracha me dejó Maldito whisky y nada sola yo que haré Maldito whisky la grobo lo hagas infeliz Aquella noche tu cariño yo perdí, maldito whisky por tu culpa lo perdí Maldito whisky, sola y borracha me dejó Maldito whisky, y ahora sola yo querré Maldito whisky, maldito whisky, maldito whisky, ay maldito whisky Aquella noche en la fiesta lo encontré, aquella noche mucho whisky yo tomé Aquella noche tu cariño yo perdí, maldito whisky por tu culpa lo perdí Maldito whisky, sola y borracha me dejó Maldito whisky Y ahora sola yo querré En el cementerio entre zombies y los muertos, entre labios rojos, faldas y ligueros Sae coche rizo No hay muertos sin escándalo No hay muertos sin escándalo No hay muertos sin escándalo Una noche triste mi fama me ganaba, sangre fría te veía y te mataba No podías amarme con locura me aferraba y tu muerte me excitaba y tu agonía me cautivaba La muerte comenzó Una reina del terror por ti me convertí Una reina del terror por ti me convertí No hay muertos sin escándalo No hay muertos sin escándalo No hay muertos sin escándalo Después de un incidente de masacre en mis entrañas Necesidad de sangre, necesidad de alma No hay muertos sin escándalo No hay muertos sin escándalo No hay muertos sin escándalo Eres por mis labios, saico por tu sangre Eres por mis labios, saico por tu sangre Gracias por mis labios, Psycho por tu sangre, Psycho Cherry Psycho Cherry soy Hot Rod, baby Hot Rod, Hot Rod Hot Rod, Hot Rod Hot Rod, Hot Rod, Hot Rod Come on, y'all! Hot Rod! Hot Rod Hot Rod Hot Rod Hot Rod Hot Rod Hot Rod, Hot Rod 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no Vamos a bailar toda la noche Toda la noche Toda la noche Bailando sin parar Todos esta noche Dos son por igual Como tu pareja Vamos a bailar toda la noche Toda la noche Toda la noche Bailando sin parar Toda la noche Bailando sin parar Toda la noche Bailando sin parar Sus mentiras me dolieron Me dejaron muy mal Ya no quiero estar aquí Me regreso a TNC Tu recuerdo ya me enferma Solo te quiero olvidar Ya no quiero estar aquí Me regreso a TNC Tus palabras me alejaron Me han dejado destrozada Ya no quiero ni escucharte Ya no quiero ni escucharte Yo me voy Me alejo de ti Me regreso a TNC Aquella noche de verano Nos juramos amor Nada de eso era cierto Cuando yo me voy Me alejo de ti Me regreso a TNC Me regreso a TNC Tú las palabras me alejaron, me han dejado destrozada Ya no quiero ni escucharte, yo me voy, me alejo de ti Me regreso a TNC Aquella noche de verano nos juramos amor, nada de eso era cierto, yo me voy Me alejo de ti, me regreso a TNC Ya no quiero estar aquí, me regreso a TNC Ya no quiero estar aquí Ya no quiero estar aquí, me regreso a TNC Ya no quiero estar aquí, me regreso a TNC Ya no quiero estar aquí, me regreso a TNC Ya no quiero estar aquí, me regreso a TNC 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 Donde siempre La hacemos frente a nuestra propia muerte With the girls in the road And the past is caught right Driving on fire Living with fire No one came here alone No one can lose control And if you did It's time to run Fuente de muerte Hoy te hago frente Pero hoy ni siquiera he venido a pelear Hoy vengo triste a que me puedas consolar Hay una vida aquí Hay un cuerpo por morir Y antes que sea así Vengo a rogar Que me devuelvas a mí La única vida que vi Hoy vengo Haz que me tomes a mí Yee-haw Then I see Heidi Behind the mountains The bleeding body of my loving tired son And I just hold him Crying In a Dangerous prison Dangerous prison He- Heed ¡Suscríbete al canal! Si yo te pudiera hablar, si me pudieras acercar Entonces yo te llevaré a un lugar Cuando pensar con los pies es completa libertad Donde no hay otro camino más que disfrutar Pero no volteas, pero no, pero no volteas Pero no, pero no volteas No te dejas mirar Pero no volteas, pero no, pero no volteas Pero no, pero no volteas No te dejas mirar Gritaré y saltaré y te haré una canción Tú no volteas pues tú estás en otra dimensión Tú me fascinas y no sabes que existo yo Quemaríamos las banderas de la sociedad Sería mucho más fácil volver a empezar Esta chica sería entera si le dieras un minuto y ya Pero no volteas, pero no, pero no volteas No te dejas mirar Pero no volteas, pero no, pero no volteas Pero no, pero no volteas No te dejas mirar Pero no volteas, pero no, pero no volteas Pero no, pero no volteas No te dejas mirar Pero no volteas, pero no, pero no volteas Pero no, pero no volteas No te dejas mirar, pero no volteas No te dejas mirar, no te dejas mirar 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 I'm crying now cause he's not anymore I'm crying now 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 I'm crying now